¿Cuál ha sido el logro principal de esta última visita acá a Italia? Bueno, déjame decirte algo. Yo dije muy bien claro que la República Dominicana, yo soy el embajador de la República Dominicana. ¿El señor Presidente lo llaman? ¡No, por caramba! ¡Pero qué vaina esto! Pero estamos directamente del show del mediodía, transmitiendo este almuerzo del Presidente de la República, don Hipólito Mejía, aquí con Salvador, en este restaurante de Milano. Bueno, tú sabes muy bien, bien claro, que yo dije muy bien claro que soy el embajador de la República Dominicana. Estoy aquí, yo no soy... Señora, viajar es bueno. Yo no sabía que viajar era tan bueno. Leonel, papá, excúrseme. Excúrseme, Leonel, no sabe lo que está perdiendo. No, ya te ven, ya ve, Leonel, ya hicieron las pases. Aunque vino demorado, pero no importa. Me dicen la ruta de la 17. ¿Y por qué? Viajo demasiado. Bueno, pare... Ya ha pasado el viaje, todo el tiempo viajando. Su gobierno está en el aire prácticamente, ¿verdad? O sea, es decir que usted usa muchos aviones. Sí, muchos aviones. Por algo soy de la chichigua de Curabo. ¿Le gustan los aviones a usted? No, pero lo de las bolitas del mundo no. Ah, bueno. No, porque esas sí son peligrosas. Claro que no. Dígame una cosa, y no ha habido negociaciones. ¿Usted no va a visitar a Venecia? No, a Venecia no. Porque quema Venecia cuando llueve en Santo Domingo. Yo vine a comprar unas cuantas bolitas cuando llueva. Ah, eso está muy bien. Los barrios allá, me informa Augusto Guerrero y el equipo del Chur Mediodía, que hay varios anegados, incluso ha habido protestas, debido a que cuando llueve la gente no está en sus aguas en Santo Domingo. Es una maldad que me quieren hacer. Mucha maldad. Mira, italiano, yo lo siento mucho por ti. Yo no voy a poner... Un mango. Dominicano, presidente. Señor de Morte, de Pallanes. ¿Cómo? Señor presidente, por favor, decirle su nombre. José Jaquez, de Chur Mediodía, es que esta gente lo que dan es espagueti en la mañana. Es espagueti en la tarde. ¡Caniloni! Ahora, presidente, comerse un mango donde hay pastas, unos espaguetis a la carbonara, por ejemplo, ¿a usted no le importa eso, que los periodistas vean que usted está comiendo un mango aquí en Italia? Los periodistas me dan comeno, me tienen alto los periodistas, que si ya me bañé, que si ya me acosté, que si ya descansé, eso no son problemas los periodistas. ¿Cuál es la Croacia que usted va a visitar, la Croacia después de aquí, de Italia? Croacia. Ucrania, Ucrania. Bueno, pero usted vino con él, ¿verdad? Con el cráneo, con el cráneo vine. Claro. Pero estoy haciendo unos contactos muy importantes, para que vean que yo soy un hombre de palabra, con mi palabra empeñada, ahora mismo, empeñé la palabra y nadie me quiere comprar el recibo. Nadie. Pero soy un hombre recto, soy guapo, devuraba cualquiera de las cosas. Sí. Un hombre guapo. Una preguntita, señor presidente. Yo, todo el mundo de Italia, piensa, piensa que en Ucrania, ¿qué va a dar usted a cambio del petróleo que ellos nos van a dar? Batata, yuca, plátano, vienen rulos. Voy a cambiar, voy a cambiar vehículos y todo. ¿Y qué mensaje usted tiene hablando de yuca y de batata a Jaime David Fernández? A Jaime David, que ando con las plantas de yuca para arriba y para abajo. ¿Se le está comiendo el balde? Mire. ¿Y cómo le hace una cosa hacia el presidente, eh? Este lambón, caramba, no, que me saca de mi casilla. ¿Y por qué usted no anda en estos viajes que son de promoción turística también con el ministro de Turismo de la República Dominicana, don Feyo Suberví? Pues yo suberví ahí, está molándose el oriente, porque... ¿Ah, sí? Tiene un oriente que ni una patana le lleva. Bueno, hay un refrán, en Santo... De mi madre. Allá hay un refrán que dice que a caballos regalados no se le ve el suberví. No se le ve el suberví. Al pueblo dominicano que se prepare, señores, escuchen bien. Le voy a bajar los productos de primera necesidad como son la verdolaga, el berrón, la malagueta, la canela, productos de... ¿Y por qué de primera necesidad? El clavo dulce para que no se quejen. Y el cebo flande. El cebo flande. La pomadita, esa pomadita mala. Señor presidente, perdón. Usted siempre con su buen humor, señor presidente. Usted siempre ha sido un hombre muy jovial, muy meloso. Que siempre... Por eso usted goza de buena salud. Claro, yo soy un hombre... Pero tú sabes con qué yo me desayuno. ¿Qué usted desayuna? Yo me desayuno con cuatro patos de huevo... Cuatro huevos de pato. ¿De pata, sí? De pata, sí. Medio galón de leche de burra prieta. Y un sinnúmero de cosas favorables para mi estómago, para poder aguantar... ¿Creo que hay una llamada para usted, señor presidente? Señor presidente. ¿De dónde? ¿De Santo Domingo? A los polis. Dígame. Bueno, estamos transmitiendo desde Italia para la República Dominicana. Por favor, por favor. Es comunicaciones de Santo Domingo. Este periódico dice... Yo no lo creo eso. Señor presidente. ¿Qué dice eso? Periódico dominicano. Caballito de Llegar dice... Disuelven PPH en Santo Domingo. Oh, ¿y el hijo aquí entonces? Ay, mamá, ya es verdad. Sí, dice aquí, disuelven PPH. P-P-H. Bueno, señores, yo no soy ningún pendejo, yo me voy porque me lo quitan. Bueno, señor presidente, hemos transmitido... No, yo tengo plátano, la gente como plátano, yuca, batata, acá hay muchas. Casos similares eran tapados. Bien, bien. Hay un ambiente de mucha preocupación en la sociedad dominicana en relación al auge que han tomado los secuestros. La policía tiene dos secuestros todavía sin resolver y uno de ellos es un asesinato. Bueno, el secuestro de Fernando Capellan Díaz... Bueno, está resuelto. Pero... Lo que teníamos que hacer nosotros lo hicimos y es saber quién era y agarrar a la gente. Por lo demás, hay cosas que no están fáciles, pero eso se terminó y sabemos que es él. Y lo del hijo de Augusto Félix Matos. También, ya se arregló. En relación al ambiente de... Ya hoy se agarraron. La expectación... Oye, y no se le preguntó qué eran. Eran policías, igual, ya están agarrados. Eso es lo importante. Antes se tapaba todo eso, ahora no se tapa nada. En otro orden afirmó que la República Dominicana está preparada. Sí, hay situaciones difíciles a nivel mundial. A nivel mundial. En Japón ha decrecido la economía. En Estados Unidos, 1% en este semestre. En Europa también. En América Latina no hay que preguntar, en adición al cono sur. Nosotros hemos tomado las medidas con suficiente tiempo, con suficiente antelación, y nos estamos apretando los pantas.